Misión organizacional La misión es la definición amplia del propósito de la empresa y la descripción del negocio o giro al que se dedica. Las siguientes preguntas son básicas para definir la misión. ¿Quiénes somos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál es nuestro valor agregado y o ventaja competitiva? ¿Para qué y por qué existe la empresa? ¿Cuál es su propósito? ¿A quién sirve? ¿A qué se dedica la organización? ¿En qué negocio se está? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cuáles son o deberían de ser los productos principales, presentes y futuros? ¿Cuál es la ventaja competitiva? Los siguientes son requisitos que debe de reunir una misión organizacional. Debe de ser amplia, dentro de una línea con expansión, pero lo suficientemente específica y bien definida, para que sea fácil de entender y lograr. Motivadora, inspiradora y alcanzable. Permanente, orientada a inspirar a la empresa durante todo el ciclo de vida. Permanente, congruente, consistente con lo que se hace y se desea. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.